Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Si algo mía en vez de una luz, mi corona a Jesús dará. Y a un mundo desprecio, la cruz de Jesús, para mí tienes una canción. Si ella llevó el cordero de luz, mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una luz, mi corona a Jesús dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Y que estamos agradecidos con todo lo que tú nos has dado, Señor. Señor, te pido en esta noche que si algún hermano, si hay alguna dolencia, si hay alguna pena, los eches fuera en el nombre de Jesús. Te pido por cada uno que vino esta noche, Señor, a llenarse de tu presencia. Que derramen bendiciones por cada uno que está aquí en esta noche. Y por todos los vecinos que nos rodean, Señor. Derrama delicioso de ellos, Señor. Que derramen bendiciones por cada uno que está aquí en esta noche. Que derramen bendiciones por cada uno que está aquí en esta noche. Que derramen bendiciones por cada uno que está aquí en esta noche. Que derramen bendiciones por cada uno que está aquí en esta noche. Gracias por habernos perdido, Señor. Gracias por habernos perdido. 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 Gracias por habernos perdido.